Hoy vamos a ver la anatomía de la uña. Como pueden ver, tenemos el borde libre, que es donde crece la uña, donde sale del dedo. Tenemos el hiponiquio, que es la orillita del dedo, que protege nuestra uña. El lecho ungueal, no sé si han visto cuando se les cae la uña, queda una cama, por así decirle, o un colchón, que protege la entrada a nuestro dedo. Eso se llama lecho ungueal y eso solamente lo podemos ver cuando se nos cae la uña. Tenemos la lunula, que es la lunita blanca que se ve en la uña. La cutícula está al final de la uña o al principio de la uña. La uña, esa de preferencia no deberíamos de cortarla, ya que nos protege de las bacterias y de los virus. Aunque es una célula muerta, no es recomendable a menos que esté muy grande. Y nuestra placa ungueal, que es toda la cama de la uña, es donde nosotros trabajamos para poner nuestras uñas acrílicas. Tenemos cursos en línea y empezamos este 5 de junio. Si gustas informes, está al 664-770-7703.